No, vidita, yo no he de abandonarte No, vidita, yo no te haré sufrir Si tus besos a mi alma le han traído A mi vida, eterna felicidad Es el carmín de tus labios, causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos, que se asemejan al cielo ¿Cómo podría olvidarte, si me tienes extasiado Llenando de dicha mi alma, que jamás solo y sin ti? Es el carmín de tus labios, causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos, que se asemejan al cielo ¿Cómo podría olvidarte, si me tienes extasiado Llenando de dicha mi alma, que jamás solo y sin ti? No, vidita, yo no he de abandonarte No, vidita, yo no te haré sufrir Si tus besos a mi alma le han traído A mi vida, eterna felicidad Es el carmín de tus labios, causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos, que se asemejan al cielo ¿Cómo podría olvidarte, si me tienes extasiado? Llenando de dicha mi alma, que jamás solo y sin ti Es el carmín de tus labios, causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos, que se asemejan al cielo ¿Cómo podría olvidarte, si me tienes extasiado? Llenando de dicha mi alma, que jamás solo y sin ti